A continuación vamos a mostrar cómo resolver una ecuación diferencial muy especial conocida como la ecuación de Bernoulli esta ecuación es una ecuación que es de esta forma y' más un polinomio de x que multiplica a y es igual a una función de x que multiplica a y a la n miren que se parece mucho a una ecuación diferencial lineal de orden 1 la diferencia está aquí, voy a marcarlo en que la función f de x está multiplicada por y a la n para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales vamos siempre a hacer uso de la siguiente sustitución vamos a decir que u es igual a y a la 1 menos n, este es n en este caso al hacer esta sustitución lo que vamos a hacer es convertir esta ecuación diferencial que está en términos de y y x en términos de u y de x y una vez tengamos la ecuación en esos términos lo que vamos a hacer a continuación es resolver una ecuación diferencial de primer orden lineal o sea lo que vamos a hacer en realidad con esta sustitución es transformar esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial lineal entonces vamos a mostrar el procedimiento con un ejemplo práctico supongamos que nos piden resolver la siguiente ecuación nos dicen x escribirlo aquí x que multiplica a y' es lo mismo que de y de x más y igual a 1 sobre y2 miren que la ecuación de Bernoulli de hecho es de esta forma dijimos era y' más una función p de x que multiplica a y igual a y a la n si reescribimos esta ecuación para que parezca esta miren lo primero es que aquí no tenemos nada que multiplique a la derivada o sea que esta ecuación que tenemos aquí debemos dividirla por x para eliminar ese inconveniente con la aclaración que x deberá ser distinto de 0 recuerden que la división por 0 no está definida entonces vamos a tener y' vamos a separar esto y' más y sobre x es igual a 1 sobre x y2 miren lo que hicimos de hecho si la queremos escribir para que se parezca más a esta forma vamos a tener y' más x a la menos 1 que multiplica a y igual podemos subir esta x como x a la menos 1 y lo mismo acá vamos a tener bueno aquí es función por una función de x aquí vamos a tener x a la menos 1 también que multiplica a y a la menos 2 esta ecuación si tiene la forma digamos estándar de la ecuación diferencial de Bernoulli ahora bien para resolverla recuerden debemos hacer la siguiente sustitución debemos decir que u que es una variable nueva es igual a y a la 1 menos n pero aquí cuánto es n? n es menos 2 o sea que es 1 menos menos 2 recuerden que n es el exponente que acompaña a la y en este caso el exponente es negativo quiero decir entonces que u va a ser igual a y a la 1 menos menos 2 es 1 más 2 o sea 3 u es y al cubo como necesitamos sustituir aquí la y por nuestra sustitución tenemos que despejar en realidad a y para despejar a y podemos de aquí determinar que y es lo mismo que u a la 1 tercio simplemente le vamos a la 1 tercio a ambos lados o a la 1 tercio es u a la 1 tercio y y a la 3 a la 1 tercio es 3 es raíz cúbica de y a la 3 es y desde ahí sacamos esto miren tenemos que sustituir a y por u a la 1 tercio pero también tenemos la derivada de hecho miremoslo acá miremos más esta ecuación es realmente en esta estándares que lo debemos mirar miremos que también tenemos la derivada o sea que tengo que encontrar la derivada de y con respecto a x entonces vamos a encontrarla la derivada de y con respecto a x va a ser igual a esta función la derivada de esta función es 1 tercio u a la menos 1 tercio por la derivada de esa función con respecto a x esto es regla de la cadena ¿cierto? si tenemos y es función de u y u es función de x la derivada de y con respecto a x es la derivada de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a x eso es exactamente lo que hicimos acá siempre es exactamente igual vamos a derivar esta u hacemos la derivada normal y vamos a multiplicar por la derivada de esta función u con respecto a x para nosotros u es la función elevada a la m miren esto es lo que vamos a sustituir acá entonces ya vamos a generar un poco de espacio en la parte superior esos tableros ya no necesitamos mostrar nada lo que tenemos aquí y vamos a escribir sustituyendo en la ecuación miren y prima lugar de y prima y prima es de y de x o sea que va a ser 1 tercio bueno aquí de u bajarle un poco al marcador vamos a tener 1 tercio de u a la menos 2 tercios aquí tuve un error y es que cuando resto 1 a 1 tercio le estoy restando 3 tercios 1 menos 3 tercios es menos 2 tercios entonces nos queda 1 tercio u a la menos 2 tercios bueno voy a cambiar nuevamente el rojo para que todo nos quede igual entonces tenemos entonces tenemos u a la menos 2 tercios que multiplica bueno aquí ya nada a du de x du de x más x a la menos 1 que multiplica a la y pero la y es u a la 1 tercio igual a x a la menos 1 que multiplica a y a la menos 2 pero y a la menos 2 en realidad es es u a la menos 2 tercios porque esto es u a la 1 tercio a la menos 2 o si queremos vamos a mostrarlo por aquí aparte miren u a la 1 tercio a la menos 2 es potencia a potencia es u a la menos 2 tercios bueno vamos entonces a continuar tenemos esta ecuación diferencial miren ahora si está todo en términos de x y u pero para que la clarifiquemos vamos a hacer lo siguiente vamos a deshacernos por así decirlo de este inconveniente y es que estamos multiplicando a la derivada por esta expresión o sea que debemos dividir toda esta expresión por esto si queremos ver que en realidad esta ecuación que está aquí se nos va a convertir en una ecuación lineal recuerden que si convertimos esto en una ecuación lineal el método de resolución va a ser a través de factor integrante entonces vamos a ver si podemos hacerlo es para poderlo hacer vamos a tener que multiplicar toda esta expresión por 3 miren 3u a la 2 tercios porque 3 por 1 tercio da 1 y u 2 tercios por u a la menos 2 tercios se cancelan 2 tercios con menos 2 tercios que a u a la 0 da 1 entonces vamos a multiplicar por esta expresión al multiplicar por esta expresión entonces vamos a obtener que la nueva ecuación diferencial va a ser de u de x que se cancela con ese 3 ahora aquí nos queda 3 u a la 2 tercios miren x a la menos 1 y u a la 2 tercios por u a la 1 tercio sumamos los tercios 2 tercios y 1 tercio son 3 tercios entonces nos queda u que 3 tercios es 1 igual a x a la menos 1 y u a la 2 tercios por ese 3 vamos a tener 3 por u a la menos 2 tercios se cancelan nos queda igual a 3 por x a la menos 1 recuerden estamos multiplicando y lo voy a poner aquí nuevamente por 3u a la 2 tercios quienes enreden haciéndolo de esta forma pueden poner toda esta expresión a dividir pero deben llegar exactamente a esta expresión que tenemos acá esta es la ecuación que estamos resolviendo ya no necesitamos nada de lo que tenemos aquí entonces va a generar el espacio miren que esta ecuación es una ecuación lineal para la variable en este caso la variable dependiente será u o sea que yo puedo inclusive reescribir esta ecuación para que se vea digamos mejor de u de x más 3u sobre x igual a 3 sobre x miren una ecuación lineal es una ecuación de la forma en el caso de u u prima más una función de x que multiplica a u igual a otra función aquí llamamos esta función p a esta función f de x el factor integrante recordemos que es igual a e a la integral de p de x de x si yo encuentro este factor integrante multiplico esta expresión por ese factor quienes no recuerden como resolver pueden referirse a nuestra lista de videos donde tenemos la solución de una ecuación diferencial lineal mediante el uso de factor integrante entonces aquí quien es p de x es el que acompaña a la u quien acompaña a u 3 sobre x o sea que necesito encontrar la integral o e a la integral de 3x de x esto es igual a e integral de 3 sobre x recuerden es 3 afuera y de x sobre x es logaritmo entonces tenemos 3 logaritmo natural de x que es igual a e a la logaritmo natural de x a la 3 que a su vez es igual a x al cubo recuerden que e a la logaritmo natural de a es a esta es la propiedad que acabamos de utilizar o sea que encontramos ya el factor integrante una vez tenemos ese factor integrante que debemos hacer debemos multiplicar la ecuación que tenemos aquí por ese factor integrante vamos a hacerlo entonces ya sabemos que es x al cubo al multiplicar ambos lados por x al cubo vamos a tener entonces x al cubo por du de x más x al cubo sobre x va a quedar x al cuadrado abajo perdón arriba 3x cuadrado u igual y x al cubo otra vez se cancela nos queda 3x cuadrado recuerden que lo que estamos haciendo es x al cubo por 3 sobre x por ejemplo en cuales para los dos casos esta x y esta antes queda al cuadrado eso es realmente lo que estamos haciendo ahí para quienes de pronto se nos perdieron un poco y esto equivale a tener lo siguiente equivale a tener la derivada con respecto a x del factor integrante por la función en este caso u igual a 3x a la 2 miremos si es cierto yo estoy diciendo que este lado de acá es igual a esta derivada si yo derivo x3 el factor integrante el primero por la derivada el segundo aquí tenemos un producto x3 por la derivada de u es x3 de u de x más el segundo que es u mirenlo acá por la derivada de x3 que es 3x2 o sea que está correcto tenemos aquí esta derivada entonces que podemos hacer para encontrar u integremos a ambos lados eso ya nos lo dice el método para resolver ecuaciones diferenciales lineales integrar a ambos lados entonces vamos a tener que x3 u va a ser igual a la integral de 3x2 de x esta integral la podemos hacer rápidamente es x a la 3 más c porque es x a la 3 más c miremos como se integra x2 se le suma 1 entonces queda x3 sobre ese exponente sobre 3 o sea que ese 3 y este 3 se cancelarían y queda x3 rápidamente aquí la integral de perdón de 3x2 es 3x a la 3 sobre 3 vamos a 1 dividimos por eso entonces se cancela este y nos da x3 y la c es la constante de integración pero a mi no me interesa encontrar x3 por u sino que me interesa encontrar de hecho u entonces que debemos hacer pasar a dividir x3 al otro lado vamos a resolver entonces ahora si la ecuación diferencial para u la ecuación azul tenemos ahí y negra esta parte superior entonces tendríamos que u es igual a x3 sobre x3 más c sobre x3 entonces u va a ser igual a 1 más cx a la menos 3 subamos este x a la 3 como a la menos 3 ya tenemos u pero el problema es que nosotros desde el principio estamos resolviendo una función no de u sino en y entonces como u y y están relacionados de la siguiente forma recordemos que u era y al cubo u es y al cubo entonces sustituimos aquí tenemos que y al cubo va a ser igual a 1 más c x a la menos 3 ahora si podemos elevar a la 1 tercio a ambos lados para que nos quede simplemente y igual a 1 más c inclusive mejor así para que nos quede mejor digamos visualmente no es que sea mejor en ningún aspecto simplemente visual a la 1 tercio esta es la solución a la ecuación diferencial que originalmente teníamos recuerden que la ecuación original era esta la voy a reescribir era x y' más y igual a y a la menos 2 1 sobre y2 esta tenemos así esta era la ecuación que estamos resolviendo la solución a esta ecuación es esta la solución a esta ecuación es esta entonces rápidamente como solucionamos Bernoulli lo primero que hicimos fue esta sustitución vimos que u era y al cubo o lo mismo que y era u a la 1 tercio derivamos y con respecto a x para encontrar y' y sustituirlo y sustituimos a y por u a la 1 tercio acá eso nos generó esta ecuación que tenemos en rojo perdón y esta ecuación que tenemos en rojo luego la simplificamos dividiéndola toda por esta expresión para que tuviéramos esta que tenemos en azul esta expresión que tenemos en azul es una ecuación diferencial lineal de orden 1 que se resuelve mediante el uso de factor integrante el factor integrante para poderlo ver simplemente reescribimos la ecuación así en negro para ver que la función que acompaña a la variable dependiente es el exponente que se va a usar en e a la integral de p de x de x resolvimos esa integral de p de x de x y elevamos e a esa integral y encontramos que el factor integrante era x al cubo multiplicamos esta ecuación a ambos lados por x al cubo y encontramos entonces ya una derivada en términos de el factor integrante por esta función que es como nos pide el método de la ecuación lineal integramos a ambos lados y encontramos que u por x3 era igual a esta expresión que teníamos aquí ya obviamente ya borramos varios pasos pero teníamos x3 más c pasamos ese x3 que multiplicaba u a dividir despejamos u y como el problema hay que resolverlo para u entonces simplemente cambiamos a u por y al cubo y despejamos y entonces rápidamente recuerden el método consiste en siempre hacer correctamente esta sustitución u es igual a y a la u a la 1 menos n despejar y derivar y sustituir en la ecuación original y ya trabajar esa ecuación nueva con una ecuación simple lineal que se puede resolver mediante el uso de factor integrante al 100 000 bal a la